11 de junio que tendríamos que estar con frío, sin embargo siguen trabajando y la entrada de polen que tenemos es bastante bueno en esta época del año si esto sigue así yo creo que quizás haga frío en julio y agosto quizás pero no tantos días y ellos tienen bastante reserva de polen para comenzar la temporada como bien pueden ver ellos ya hicieron su su piquera a manera de ellos con propóleo yo prácticamente nunca utilizo piquera dejo que ellos ya se hagan la forma que ellos saben hacer su piquera para pasar el invierno todo lo que ven ahí es propóleo no no y esto esta colmena nunca se la alimenta o sea se les deja con su ración que van a consumir durante la mayoría de frío y bueno después en septiembre le pegamos o la segunda quincena de agosto le pegamos la revisada y y bueno vemos si comieron todo o si sobró hasta el yateí está trabajando hoy 11 de junio que en realidad está bastante calorcito este yateí da un litro casi por año de miel serían las meliponas como le llaman no y 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